empezar a grabar, por favor respondan la lista y nada bueno como les decía ¿Puede mandarnos la lista? por favor ¿Cómo? Puede mandarnos nuevo la lista por favor Sí, sí, ningún problema Ahí va, me avisan si les llegó, si no tienen ningún problema Sí, gracias Ya, de nada Bueno, entonces como les decía hoy día toca verla aquí a CL17 son 19 preguntas con textos bastante cortos la verdad tiene dos textos nomás creo los demás son infografía Entonces vamos a partir con el primer texto porque siempre trato de partir al tiro ahora ya que nos demoramos siempre nos pasa un poquito más así que ahora vamos a partir con el primer texto el número uno es bastante corto tiene seis párrafos la letra es muy grande no creo que nos tarde más de siete minutos yo creo en leerlo así que nada vamos a tener vamos a la misma dinámica de siempre que yo les dejo la pantalla con el texto para que lo puedan leer y después vamos a proceder a responder las preguntas no sé si les parece mucho siete minutos si quieren ser quizás cinco ustedes deciden a mí la verdad me da lo mismo ustedes deciden ¿les parece bien siete minutos o menos seis minutos? si no quieren hablar por el micrófono me avisan por el chat si prefe ya entonces vamos a dejarlo en seis minutos bueno vamos a comenzar con la lectura no más así que ya me voy a mutir gracias 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 de transcurrir los primeros seis minutos correspondientes para la lectura del texto 1 espero que todavía me ha alcanzado a terminar de leerlo si no me avisan ya si es que le faltó algún párrafo o el renunciado final cualquier cosa me avisan entonces si no hay problemas vamos con la pregunta número 1 esta clase como o sea esta guía como es más corta en comparación a las que hemos revisado me gustaría que hubiera mayor participación de ustedes así les voy a ir preguntando como cuál es la alternativa correcta y además por qué esa es la alternativa correcta ya porque si la tiran a la chunte no tiene mucho sentido la idea es que sepan por qué respondieron esa pregunta por qué pusieron esa alternativa ya entonces pregunta número 1 ¿qué información se desprende del texto con respecto a los estudios realizados? me pueden contestar por el chat o con el micrófono como ustedes quieran ya Martina dice que es la D que es durante los estudios se detectaron 25.769 problemas cardiovasculares ¿por qué es la D a tu juicio Martina? o cualquiera que la quiera complementar complementar las piernas las otras no son no sé ¿cómo? yo las otras no eran las otras alternativas por descarte ya por descarte ese es un método ya ¿alguien más que quiera agregar otra respuesta? lo mismo que en verdad una decía así como la mitad de los estudios se demoraron 11 años y el texto decía que o sea como que la alternativa decía que se demoraron 11 años y el texto decía la mitad entonces igual era como más por descarte ya así básicamente si ese era como el método que utilicé yo para responder y si están con la respuesta efectivamente la respuesta correcta es la letra D así que súper bien ¿ya? pregunta número 2 ¿después de cuánto tiempo de sedentarismo empiezan a aumentar los riesgos cardiovasculares? B dice la mayoría María Paz Andrea Vania ¿por qué es la B? ya bien sale en la la parte 2 sale del texto bien entonces si nos vamos a la parte 2 el texto debería salir ¿cierto? dice pasar más de 10 horas sin movimiento en silla u otra forma de sedentarismo aumenta un 8% el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca al compararlo con menos de 3 horas diarias bien está textual por decirlo así la respuesta a esa pregunta ¿ya? entonces vamos nomás pregunta número 3 ¿qué se entiende por tiempo sedentario en el texto? Martina dice que es la C es igual que a Ruth María Paz y Bania ¿por qué es la C? ¿y por qué no es la B? o la E hay que hacerla repetida dos veces en la parte 1 y 2 yo coloque ya Andrea dice que colocó A ¿ya? entonces la pregunta es ¿qué se entiende por sedentario en el texto? ¿ya? y si nos vamos al párrafo 4 dice los autores definieron tiempo sedentario como cualquier periodo de baja actividad ¿ya? entonces la alternativa correcta es la letra C tiempo ah no la letra A que diga periodo de baja actividad física ¿ya? sale textual en el párrafo 4 perdón por confundirlo es la A y no la C ¿ya? sale acá en el párrafo 4 los autores definieron como tiempo sedentario definieron tiempo sedentario como cualquier periodo de baja actividad ¿ya? como estar sentado mirándote veo conduciendo un automóvil ¿ya? ¿alguna duda respecto de esa pregunta? porque algunos colocaron que era la C ya entonces vamos que vamos pregunta 4 ¿cuál es la relación entre sedentarismo y enfermedad cardíaca que propone el texto? ¿cuál es la relación que se produce? ya Martina dice que es la E ya ¿cuál no puede ser? o sea ¿cuál es que diga? ¿alguien le tinca una que no sea la E? María Paz dice que también puso la E ¿por qué es la E? ¿y por qué no es la A o la B? que dice no dice que no se asocia y si se asocia la B dice es que la B no es tan completa es como lo mismo la C dice que solo aumenta un 14% y no es exactamente lo que sale en el texto ya la D dice dice lo del IMC y el IMC solamente con factores elevados o sea que tampoco no hay que expresionar exacto por descarte es la que parece más lógico ¿verdad? entonces la respuesta es que el sedentarismo extremo puede producir un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares ¿ya? como lo que nos trata de decir el texto en todo el cuerpo del básicamente es la que tiene más lógica y también se puede responder por descarte ¿ya? entonces pregunta número 5 ¿qué se menciona en el texto con respecto a las enfermedades cardíacas? con respecto a las enfermedades cardíacas no al sedentarismo ¿ya? ¿no? 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 La A. Ya. Dicen que puede ser la A. Martina dice la D. La B. ¿Cierto? Y tenemos que buscar dónde se refiere a algún tipo de enfermedad relacionada con el texto. No sé, pero el texto dice de eso, pero no, dice que son las más comunes. Claro. Solo dice que son las más comunes. Sí, bueno, yo igual la encontré rara, pero encontré que también el texto como que nos trataba de decir que eran las más comunes, las más propensas a que ocurrieran ya. En ninguna parte se ve textualmente. Pero es una pregunta básicamente que se puede sacar a base de deducción. Porque son las únicas que menciona y de las que más se habla, ¿ya? Igual la encontré una pregunta muy rara, pero esa es la alternativa correcta, ¿ya? Esa es al menos, eso sale como en el formulario, las respuestas que me entregaron a mí. Entonces, yo la saqué en base de deducción a lo que se mencionaba en el texto, que es acá, en el párrafo 4. Su equipo analizó nuevos estudios de más de 700.000 adultos para estimar la relación entre el tiempo sin actividad física y la incidencia de complicancias como el infarto y el acero, ¿ya? Entonces, ¿algunas dudas? Yo sé que con esta pueden quedar un poco de dudas porque era una pregunta bastante compleja. Hasta a mí me costó responderla. Pero nada, si alguien tiene alguna duda podemos revisar de nuevo y descartar una por una. Si no, vamos con el texto número 2. Por cierto, una pregunta. ¿En la clase del miércoles revisaron el ensayo o empezaron con una guía al tiro? Respondimos unas preguntas que no había hecho hacer el profe a nosotros. Ya. Porque hasta la semana pasada nosotros íbamos a la pregunta 23 del ensayo. Ahí llegamos nosotros la clase del lunes. Y creo que el profe Brando no continuó con la revisión. Yo igual les dije que íbamos a tratar de hacer más guías que estar revisando el ensayo porque perdíamos harto tiempo. Pero nada, era solamente para consultar. Vamos con el texto número 2. ¿Ya? Ya, Andrea me dijo acá que mandó las respuestas nomás. Ya. Entonces, texto número 2. Este es un texto como entre científico y filosófico, por decirlo así. ¿Ya? Es un poquito más largo que el texto número 1. Así que vamos a dar, no sé, 7 minutos. Un minuto más que el anterior para que lo puedan leer tranquilo y con calma. Y nada. ¿Les parece bien 7 minutos? Ya. Catalina dice que sí. No sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, Bania también. 7 minutitos entonces para responder este texto. A partir de ahora ya. Gracias. 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 Ya, chicos. Pasaron los 7 minutos para la lectura del texto. Vamos con las preguntas. Vamos a alcanzar a responder, no sé, dos. Una, quizás, porque me sale que me quedan 5 minutos con 50 segundos de reunión, así que vamos a avanzar un poquito rápido, ¿ya? Pregunta número 6 del cuarto párrafo. Se concluye que la ciencia A, justo hasta el cuarto párrafo hay a la vista. Martina dice la C. ¿Por qué la C? O D, ¿ya? ¿Alguien que piense que puede ser otra? Ya. Como dice Martina, es la C. ¿Por qué es la C? Espera, que me están justo pidiendo acceso a un compañero, ya. Es la C porque esta nos señala que la ciencia está ampliando su labor para comprender el mundo, ¿ya? Y acá dice, X distante de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo, ¿ok? Y extendiendo puede ser comprendido como un sinónimo de ampliando, o ampliado, ¿ya? Eso nos da, como nos da mucho la señal de por qué esa es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, si leemos el cuarto párrafo, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios, ¿ya? O sea, que están realizando unos estudios para explorar distintos ámbitos de la ciencia, para abarcar tanto lo pequeño como lo muy grande. Principalmente por esas. Es una respuesta que se desprende de acá hasta el punto final, ¿ya? Entonces, la clave aquí es que la palabra extendiendo puede ser comprendida como un sinónimo de ampliado, ¿ya? Hola, Ignacio. Bienvenido a la clase. Entraste un poquito tarde, porque ya me quedan tres minutos de reunión, pero vamos a seguir con el segundo bloque después de ver esta pregunta, ¿ya? Igual, bacán que te incorpores a la clase, porque estamos viendo una guía súper dinámica y entretenida dentro de todo. Entonces, pregunta número siete, perdón. ¿Alguien quedó con alguna pregunta, con alguna duda o cuestionamiento de la pregunta seis? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos con la siete. La siete nos pregunta, ¿qué relación hay entre los planteamientos del primer y segundo párrafo? María Paz pregunta si puede ser la C. Vania dice que es la C. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ¿por qué? Bueno, ¿por qué es la C? Así, explicada muy rápidamente, por favor. Ya que nos quedan un minuto y cincuenta y cinco segundos de reunión. Bueno, Andrea dice que la hizo por descarte. Porque dice que en verdad los niños se cuestionan todo y uno no se cuestionan nada porque las respuestas que le dan a uno siempre tienen que ver con factores religiosos y otro tipo de cosas y no con lo que uno en verdad quiere saber. Ya, sí, está. Es una respuesta muy buena esa. Exactamente. Justo el texto hace referencia a que cuando los adultos nos cuestionamos sobre este tipo de cosas, en general las respuestas suelen ser respondidas a base de temas religiosos que son un poco tan poco banales en comparación a una respuesta científica más concreta. Ya. Ya. Entonces, por eso es la respuesta, la letra C es la correcta. Ya, no creo que alcance a mover la ocho porque quedan segundos de reunión, así que les voy a cortar esta llamada, reunión, y les envío enseguida el link de la segunda parte de la clase. Ya. Ya. Ah, Ignacio, tú entraste tarde, así que te voy a mandar el link de la lista, ¿ya? Ya, profe, gracias. Gracias. Ahí va de nuevo el link de la asistencia, ¿ya? Ya, entonces, vámonos con el resto de la guía. Quedamos en la pregunta ocho, ¿cierto? Entonces, pregunta ocho. De acuerdo con la lectura del primer párrafo, el primero solamente, ¿cuáles son características de los niños? De acuerdo con la lectura del primer párrafo, el segundo párrafo, el segundo párrafo, el segundo párrafo, el segundo párrafo. Que, o sea, en el primer párrafo se ve que tienen como varias preguntas sobre cómo es el universo, cómo se hacen los agujeros negros y cosas así. Pero no tienen como, o sea, yo descarté las dos porque ellos no tienen como sus propias ideas de cómo se creó, ni tienen falta de conciencia sobre el mundo. Porque ellos sí quieren saber cómo es. Ya, bien, súper bien. Sí, bueno, en el texto, en el cuerpo del texto, ninguna parte se señala que ellos tienen deseo aportar a conocer su idea, ¿no? Sino que todo lo contrario, ellas quieren aprender. Por eso es que la uno al tiro la incluimos que demuestran interés por los avances científicos. Ya por lo mismo que decías tú, que se cuestiona como un agujero negro, un sinfín de cosas más. Y, bueno, por eso agregamos la uno, la dos ya dijimos por qué no, y la tres es curiosidad por conocer el universo, ¿bien? Es, básicamente, se responde con lo mismo de lo anterior, que tenían, no sé, les gustaría saber cómo son los agujeros negros, tenían curiosidad por ese tipo de cosas. Entonces también la agregamos. Y la número cuatro, que es falta de conciencia sobre el mundo, es una característica que más bien recae en los adultos, ¿cierto? Como lo señala el texto. Uno dice que generalmente cuando no tenemos conciencia respondemos todo mediante la religión. ¿Ya? Entonces, por eso es la letra B, como nos dice la compañera Andrea. Súper bien, súper bien tus conclusiones. Ya, entonces, pregunta número nueve y última de este texto. Del texto se concluye que el emisor pretende. ¿Qué es lo que busca el emisor del texto con todo lo que nos señala? ¿Qué es lo que él quiere generar? Andrea dice que de nuevo la ve. Bien. María Paz también dice que él la ve. Bien. Esta es una de las que parece ser un poco más sencilla de responder. Y si él la ve porque él lo que busca es despertar mayor interés por el mundo de la ciencia. Ya señala que la ciencia está cada vez ampliando más su estudio. Y nos busca más que nada como, no sé, que nos interesemos más en esto porque algo súper importante de lo que no tenemos conocimiento, la mayoría de las personas. Que no sea algo que nos involucra a todos, ya. Que deberíamos ser un poquito más como los niños, básicamente. Hacia los adultos, lógicamente, va esta referencia, ya. Entonces, ninguna duda con el texto dos o con la pregunta nueve. ¿Ninguna? Ya. Entonces, texto tres. Bueno, esta es, en realidad, es una imagen con un poco de publicidad. Que nos muestra a una mujer, por las letras podemos inferir que es rusa, ucraniana, con un especializable, la verdad no manejo el nombre de eso, no sé cómo se llama. Pero con un arma. En eso se basa, básicamente, la imagen en una mujer empoderada, ya. Hablando de mujeres empoderadas, espero que todos estén igual de contentos que yo porque la constitución, la nueva constitución que se va a redactar, va a tener paridad de género, ya. Así que nada, si no habíamos hablado nada del plebiscito ayer, ojalá hayan podido votar, es un hecho histórico. A mi juicio, este es un plebiscito igual de importante que el del sí y el no. Así que espero que hayan podido hacer parte del votando, siendo apoderado o de cualquier otra forma, ya. Que es algo muy importante dentro del país. La constitución es la norma suprema la que estructura el poder y la que establece los derechos. Entonces era algo a lo que había que dar la importancia. Pero no nos desviamos de la guía. Entonces, pregunta número 10. A partir de la observación al texto anterior. ¿Qué se puede inferir? La B quizás. ¿Ya? La B. ¿Cuál más puede ser? Yo desde un principio ya descansaría la C. ¿Alguien que piense que puede ser otra parte de la B que nos señaló la compañera? ¿Qué? Florencia dice que estaba entre la B y la D. Bueno, la respuesta correcta es la letra D. Es una propaganda política soviética que se enfoca en la mujer. Yo, la verdad, no sé hablar ese idioma, como vas a ver lo que dice. Pero sí, podemos sacar alusión desde que se trata de esto. ¿Por qué? Porque hay una mujer. Porque señala el uso de armas, básicamente como el tema de la revolución, de empoderamiento ya. Que son temas que van muy relacionados con lo político. Y se enfoca lógicamente en la mujer porque en la imagen lo que se logra distinguir a lo menos que es una mujer. ¿Ya? Perdón, no alcancé a mostrar la E, pero de todas formas esa no era. Entonces, pregunta número 11. ¿Cuál es el mensaje que podría intentar transmitir este texto? ¿Cuál es el mensaje que podría intentar transmitir este texto? Ya, Florencia pregunta si puede ser la A. Martina dice que así puede ser la C. Ya. Andrea, creo que era la C. Ya. Espero que le hayan podido responder, o al menos que todos estén con una postura clara sobre su alternativa. Y bueno, la alternativa correcta es la letra C. Se dirige a las mujeres soviéticas y hace un llamado a tomar las armas. Ya. Principalmente A. Se dirige a las mujeres soviéticas porque lo que sale en la imagen es una mujer. Y a tomar las armas porque sale con este, no sé, como llamarlo sable. Esta arma blanca, por decirlo así. Así que eso básicamente es lo que trata de transmitir este texto. ¿Ya? Era un poco subjetivo todo en esta imagen porque lógicamente no está en español. Y además toquea como mucho a criterio de cada persona, ¿ya? No está establecido nada. Excepto para alguien que sepa hablar ese idioma y porque pueda decirnos qué es lo que dice ahí claramente. Entonces, texto 4 y última. Este va desde la pregunta 12 hasta la pregunta 19 que es la última. No sé si se verá un poco bien. Se ve un poquito borroso según yo. Así que le voy a hacer un poco de zoom. Ahí se ve un poco mejor. Bueno, no sé. Yo creo que nos demoraremos tres minutos en analizarlo completo. A lo más. Así que vamos a eso. Gracias. 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 Espero que hayan alcanzado a leer todo lo que nos informa esta imagen para continuar con las preguntas. Si alguien todavía no alcancele nada, por favor me avisa ya. No la quiero quedar. Entonces, pregunta número 12. Según el texto, ¿es correcto afirmar que? Andrea dice que es la A. ¿Ya? Andrea hace igual. ¿Alguien que piense que puede ser otra parte de la A? ¿Nadie? Bueno, como nos señala la compañera Andrea, la alternativa correcta es la letra A. Aquí nos dice, se prognostica para el 2030, México sea el séptimo, no sé por qué estás ahí, país con más diabéticos en el mundo. Y entonces, si vemos esta infografía que está acá, esta información dice, México, décimo lugar en diabetes, en 2030 será séptimo. Básicamente está textual, la información se desprende por mera lógica. ¿Ya? Me creo que genera alguna duda esa pregunta. Bueno, si es así, me la hacen saber por el chat o prenden el micrófono. Pregunta 13. ¿Cuál es la actitud del emisor en relación a la información entregada? ¿Cuál es la actitud? ¿Ya? Puede ser objetiva, crítica, neutra, cuestionadora y sorprendida. Florencia dice que es la A, objetiva. ¿Ya? ¿Alguien más que piense que puede ser? No sé, C, neutra, D, cuestionadora, sorprendida, o B, crítica. ¿Nadie? Bien, como nos señala la compañera Florencia, la alternativa correcta es la letra A, que es objetiva. ¿Por qué solo expone la situación actual de la obesidad sin dar mayor opinión personal? ¿Ya? Nos señala datos que existen. ¿Ya? Es súper cuantitativo para señalar información, ya. Nos da su opinión personal, nos llama a tomar conciencia. Simplemente nos entrega los datos de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir. ¿Ya? No nos da ninguna opinión, no se pregunta el por qué. ¿Ya? Solo entrega información. Entonces, súper objetiva. Pregunta 14. A partir de la lectura, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a una inferencia válida? Una inferencia. Importante esa palabra para tomar en cuenta. Martínez, ¿sí puede ser la? Andrea Laje, creo. Florencia dice que es la B. Ya, la B. Bueno, lo que se puede inferir es que si México no toma las medidas correspondientes, aumentará su índice de diabéticos, que es la letra E. Por lo mismo, se puede responder en base a la misma pregunta número 12, si no me equivoco, que es la que dice, se prognostica que para el dos mil tanto, México sea el séptimo país con más diabéticos en el mundo. Entonces, ¿qué nos da a entender a esto? Que si México no se prepara, ya, no toma las medidas correspondientes, es decir, eduque a la población, básicamente, se restrinja la venta de ciertos alimentos, va a aumentar su índice de diabéticos, ¿ya? Yo creo que va más referida al diabético natural, por decirlo así, no me acuerdo cómo se llama, más que al, va más referida al diabético que se hace, que se hace él, al que nace así, por decirlo así, que nace con el tipo de diabetes, porque hay dos, ¿ya? Entonces, por eso la 14 es la respuesta correcta, ¿ya? Gracias por la acotación, Florencia, soy súper ignorante con ese tema. Entonces, pregunta 15, ¿qué se señala con un círculo en la imagen, en el texto? Entonces, vamos a ver qué nos muestra el círculo, ¿ya? Este es el círculo, ¿qué nos señala? Vamos a tomar la calma para revisarlo. Vamos a la pregunta, ¿qué se señala con un círculo en la imagen del texto? D, dice María Paz y Martina. Bien, es algo que se desprende textualmente, por decirlo de alguna forma. Entonces, la respuesta es que los países con, que señala a los países con mayor índice de obesidad. Si vamos acá, dice mayor índice de obesidad en su población. Bien. Entonces, pregunta número 16, teniendo en cuenta el sentido del texto, ¿qué se puede inferir en relación a la diabetes? C, Andrea dice B, María Paz dice C. Bien. Se puede inferir, recuerden la palabra inferir. Ya. Como señala María Paz y Florencia, la alternativa correcta es la letra C. Está relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Eso se desprende en general de todo el texto, que nos señala que, no sé, el sobrepeso o la obesidad podrían llevar a que se desarrollara la diabetes, ¿verdad? Eso es lo que nos trata de hacer alusión. El texto. O la imagen en este caso. Entonces, pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? No le vas, dice C. La diferencia dice la E. Bien, como dice Florencia, la alternativa correcta es la letra E. Corea es el país con menor índice de obesidad a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Ya? Entonces, aquí nos señala, en la infografía, si la revisamos de nuevo, dice que Corea es el menor índice de obesidad en su población. ¿Ya? En su población. No a nivel mundial. ¿Ya? Por eso, básicamente, es la E, la alternativa falsa. ¿Ya? Es una afirmación falsa. Entonces, pregunta 18 y 19. Las últimas para que ya estemos listos con la guía de hoy. El recurso le otorga mayor credibilidad a la información entregada en el texto. ¿Ya? Ya es que nos hace decir como, oh, esto es verdad. No, me están pasando películas. Aquí dice la C igual que Florencia. ¿Ya? Bien, es la C porque el uso de porcentajes nos señala cantidades, ya, exactas, por decirlo de alguna forma. Nos señala que lo que estoy colocando ahí, no es porque yo lo crea, no es porque yo lo piense, es porque se hizo un estudio probablemente de esto, y en base a eso se llegan a tales conclusiones. ¿Ya? Es como responder en base a datos, principalmente. ¿Ya? Y, bueno, pregunta número 19. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿A qué se hace? ¿Qué trata de explicarnos, de darnos a entender? ¿De qué se trata el texto? Ya, todos están colocando a Martina, Vania, Andrea. ¿Por qué es la A? Ah, según ustedes. Bueno, la respuesta correcta es la alternativa. Ya, voy a dejar que María va a responder. ¿Por qué dice? ¿Por qué hablan de sus lugares a nivel mundial? ¿Ya? Estimación mundial 2012. Ya. Pero entonces, ¿qué pasa con México? Que es el país del que más se habla, por decirlo así. Al que más se menciona en el texto. Aquí hará alusión al texto, la información principalmente. Por eso la alternativa correcta es la letra B, el sobrepeso y obesidad en México. Ya, por eso nos entregan tantos datos de los mexicanos y de las estimaciones que van a ver de obesidad para ellos. Si vemos la infografía, en este caso, no sé, se señala México acá, acá, acá. Están las dos banderas, ¿ya? Por eso es la letra B, como lo que se hace más alusión en el texto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esta pregunta? O con respecto a la pregunta 18? ¿Ninguna? Bueno, vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a detener la grabación.